Pues bienvenidos Destroyer, bienvenidos una vez más al canal de Distrito Game. Hoy estamos en Aseto Corsa en el autódromo de hermano Rodríguez y con el Ford Capri RS3 o 3100 en este caso. Y bueno, pues lo llevamos con cambio en H y bueno, pues a ver qué tal se nos da. Nos ha colocado la IA en el noveno posición, la novena plaza y bueno, a cinco vueltas. A ver qué tal sale esto, desearme suerte y espero que disfrutéis de esto como yo lo hago, ¿no? Vámonos. Vamos a intentar aquí adelantar todo lo posible siempre y cuando la IA nos deje porque bueno, como siempre, se pone agresiva en algunos momentos. Y más en esta primera curva que seguramente que aquí hayan tortas. Si no, nos andamos con ojitos. Bueno, a ver si ya pega un frenazo, clava ruedas el primero, pierde posición, se queda el segundo y yo me voy a quedar el cuarto porque lo veo venir. Porque me va a comer el interior, ahora yo le como el interior. Bueno, pues parece ser que me quedo en paralelo con él, un poquito más adelantado. Bueno, pues pierde la posición, me quedo en tercera. Y bueno, pues van en paralelo el primero y el segundo, vamos a dejarles que se peguen entre ellos. Las guerras nunca llegaron a nada y más al principio de la carrera. Madre mía, le ha caliado el primer Ford Capri ahí con el piano, ha pisado el césped. Vamos a meter aquí una primera, vamos a entrar relajado. Bueno, bueno, cómo quema, cómo está quemando los neumáticos. Bueno, 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 cuidado, cuidado. Están peleones y tapan bastante los huecos. Veremos a ver. Bueno, vamos a la primera vuelta y vamos a ir relajados, vamos a una buena posición tercera de noveno. Cosa que no nos vamos a poner nerviosos, aunque le vamos a apretar a la IA a ver si cometamos un fallo. No me deja ni meterme en el interior. Vale, vale, muchas gracias, ahora sí que sí. Me ha respetado, pero bueno, como sabe que le toca a alguien. Madre mía, el primero, la que está liando con los neumáticos, se va a quedar sin gomas. Eso que está, bueno, mal que está a pocas vueltas. Muy relajado porque estos tienen una pinta de darse una piña en breve. Esta curva es complicada porque te sueles pulsar hacia afuera, como a este. Y hay que tener mucho tacto y, bueno, pues tranquilidad en hacer la curva. La verdad que la IA corre, eh, o sea, no te creas, tira el rebusco y me está costando un montón. Bueno, de hecho, mirad, ahí le tenéis. Bueno, 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 bueno. Me quedo el primero, me quedo el primero, no me toques, por favor. ¿Veis? Es como se escuchan los petardios de él, pero no escucho el motor. No entiendo por qué en el mod no escucho los otros coches, no lo entiendo. Yo sé que esto es un mod, no es un coche oficial de Assetto Corsa. Pero bueno, si alguien sabe decirme por qué motivo los motores no se escuchan de algunos mods, no sé si será porque no están o bien hechos o falta algún tipo de sonido en el mod o no sé, no sé. Si alguien sabe decírmelo, pues por favor agradecería que me lo pusierais abajo en los comentarios. Pues oye, me haríais una gran ayuda a la hora de saberlo, porque estuve mirando otro día en Google y la verdad que no encontré relacionado nada de esto, aunque tampoco busqué exhaustivamente porque estaba mirando otro tipo de cosas. Y bueno, pues si alguien sabe algo, pues os agradecería que me dijierais algo sobre el tema de los motores y todo esto. Bueno, pues el primero lo tenemos ahí, va despacito, va conmigo, no está cometiendo ahora fallos. Bueno, la verdad que va a estar rodando bastante lento. Me está haciendo perder el tiempo un montón, pero bueno, me estoy divirtiendo con este coche. Estamos en la segunda vuelta y bueno, pues quedan tres más. Y la verdad que, bueno, pues me gusta, me gusta. Está muy conseguido este mod de este coche. El sonido es increíble. Bueno, suena como un Capri, vamos. Es que no tiene otra. Bueno, aquí volvemos, frenamos un poquito con el pie izquierdo. Ahora sí, entramos en línea recta y nada, pues vamos a por la tercera vuelta. Y a ver qué tal, a ver si... No voy a apurar mucho con este... No vayamos a liarla y, bueno, a mitad de carrera tener ya problemas. Pasa que frena demasiado la ira, madre mía. Bueno, 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 lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí en paralelo. A ver si ahora me deja. Ahora sí. Bueno, pues nada, pues primera palaza. Primera plaza para mí. Bueno, pues no está mal. Yendo tranquilito. Cuidado, 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 distrito. Que te vas, que te vas, que te vas. Te pasas de frenada. Y el otro está en la acecho. Vamos a meter una primera aquí. Vamos a traccionar bien. Venga, ahora sí que sí. Vamos a meter una primera aquí. Tocando un poquito el freno con el pie izquierdo. Para no salirnos. Venga, bien, bien, bien. Pues nada, pues... Ya los estamos dejando atrás. Y estamos en la tercera vuelta. Pues me gusta, me gusta. Es divertidísimo este... Este Ford. Vamos a entrar relajados aquí. Aquí podemos entrar a fuego. A ver cómo cubre el coche. Ve cómo se tiende a ir. Aquí levantamos un poco, frenamos. Y venga, vamos a por la cuarta vuelta. Estoy escuchando y eso que tengo los cascos que está sonando el embrague. Ya lo tengo que mover otra vez a engrasar. Los pedales V2 de Lefana Take. Y bueno, pues... Siempre todos estos gadgets... Madre mía, que me voy. Estos gadgets siempre tienen... Por si son su... Su mantenimiento, como todo. Si no es engrasar el... El volante... Bueno, la base. Donde va el volante. Si no es engrasar los pedales. Si no es shifter. Siempre todo tiene que tener su mantenimiento. Y es normal, claro. Piezas que están todo el rato rozando y son de fricción, pues es normal. Cómo me gusta, cómo tracciona el coche. Cómo intenta, perdón... Irse fuera. Venga, entramos con una primera aquí. Para mi gusto la IA, o sea, en el mod, al tenerla al 95% de veces que está, porque al 100% se pone en complicadetes. El salto del 5% ese es brutal, ¿eh? Porque la verdad que no me ha sido muy difícil llegar a alcanzarlos. Aunque también es verdad que la IA siempre le pasa lo mismo, que en rectas es muy rápida y en curvas pega mucho frenazo. Y se frena bastante y se duerme mucho en los laureles. También no sé si el flip que haces con el freno y la punta tacón, ¿no? No sé si a lo mejor ellos no lo hacen o no tengo mucha idea, pero vamos, le saco tiempo en las curvas, en las frenadas. Aunque ahora voy bastante tranquilo y voy bastante lento. Disfrutando este Capri, vamos a por la última y quinta vuelta. Y la verdad que no tengo problema, o sea, no he tenido mucho problema a la hora de adelantarles. Y no sé si es que los mods a lo mejor fallan un montón a la hora de la IA. Y bueno, lo tendré que probar a ver si realmente es por eso o que realmente, pues, oye, a lo mejor el circuito se me da mejor y voy más rápido que ellos, no sé. Venga, entramos aquí en segunda. Aquí mantenemos, tocamos un poquito el pie con el pie izquierdo el freno. Y aquí no dejamos, dejamos que vaya hacia el otro piano la gasa que, bueno, le falta un poquito de fuerza a este coche. Va a salir rápido. Es un poquito, se queda un poco muerto en bajas. Es gracioso porque este coche lo tenía un amigo mío hace muchos años, en color negro. Y la verdad que es que, vamos, yo lo he llevado y, claro, no podría decir que es igual porque, claro, mentiría, ¿no? El volante, pues, no se parece, o sea, quiero decir que cuando llevaba el coche, de verdad, este no, pues, el tacto de este volante es otro. Los pedales, pero, pero sí es verdad que el manejo del culeo que hace cuando aceleras, como por ejemplo ahora que acelero, que intenta irse, ¿no ves? Pues, pues, eso sí que es real y la verdad que está muy conseguido este cochecillo, ¿eh? El Ford Capri. Y, bueno, yo cuando lo vi, dije, ¿por qué no voy a subir un vídeo? O sea, si es que me gustan todos los coches que son antiguos, modernos. Aunque siempre me ha gustado todo lo callejero, ¿no? Ahí me das un 850 y me pongo aquí a correr. Y ya veis, es un coche que no anda nada, pero bueno. Pero me llama la atención, me gusta lo de la calle. Y me llama la atención. Porque, joder, Ferrari siempre podemos coger, ¿no? Siempre podemos coger un Ferrari, un McLaren, Fórmula 1. Igual que lo otro, también, ¿no? Los coches normales también podemos cogerlos en cualquier momento. Bueno, y mejor, más todavía, porque en la calle los puedes coger. Pero, bueno, me llama la atención mucho más los coches así de, pues, series clásicos, ¿no? Como yo diría. Bueno, nada, pues ya hemos acabado la carrera. Una buena posición, primero de todos. O sea, de la novena que saltamos. Y, bueno, pues, muy contento al haber hecho esta carrera con este pedazo de coche. Y la verdad que me lo he pasado pipa, ¿eh? Con el... Espero que vosotros también hayáis disfrutado. Y, nada, pues, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribirse al canal si os gusta el tema de Shinra-Zin. Y, nada, darle like para apoyarlo. Y, nada, pues, muchas gracias, chicos. Y un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.